Hola amigos como estáis hoy os traigo otro nuevo vídeo con información de Mortal Kombat X, ya que tan solo unas horas, en la cuenta de Twitter de Ed Bon se ha confirmado una cosa muy interesante, bueno empecemos. Ed Bon en su cuenta de Twitter ha confirmado que presentará en la gala de Game Awards 2015, que empieza el jueves hasta el viernes, en esta gala el señor Bon, presentará a los nuevos personajes seguramente en un trailer, para seguir la gala de Game Awards 2015 en directo, podéis seguirlo por Mary Station Televisión, los horarios son hora española, pero si vives en Latinoamérica te puedes guiar por la hora española, y calcula más o menos a que hora será en tu país, estos son los horarios de la hora española, la gala empieza a las 3 de la madrugada pero Mary Station Televisión empezará a las 2 de la madrugada. Este sábado también hay un evento importante la Play Station Experience 2015, que se celebra este año en San Francisco, habrá muchas compañías importantes incluida Warner Bros. Games, esperemos que muestren algo también en este evento sobre Mortal Kombat X, sobre los horarios de la Play Station Experience, mirad en las páginas web oficiales de Sony Play Station, para ver si dicen los horarios. Bueno amigos eso es todo por el momento, espero vuestros comentarios, saludos y chao.